La presidenta mintió ayer al país cuando hizo su declaración. Mintió cuando dijo que ella y su gobierno no autorizaban ningún trueque. Porque ayer por la mañana, un diputado estuvo con el presidente de la República y quiso vincular el apoyo de los diputados del PT a la aprobación del impuesto.